Porque esa canción, esa se la quiero dedicar a esos hombres que aún recuerdan a esa mujer que ya no está con ustedes. Aquellos hombres que se han amado de verdad, o aquellas mujeres que le entregaron su corazón a un cabrón, pero ese cabrón se fue con otra. Dedícasela y dile, a pesar de todo lo malo, sabes una cosa mi amor, yo todavía te recuerdo. No sabes cuánto extraño tenerte a mi lado, las noches sin ti. Quiero que escuches ese disco nuevo. Quisiera que calmaras el disco que cala hasta el alma. Y sabes, te confieso algo, hoy sin ti mi vida ya no vale nada. ¡Azuelo! ¡Cielo! ¡Escúchalo! ¡Cielo! ¡Cielo! ¡Pero salgan a bailar famosos! ¡Cielo! 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 ¡Nuevo! ¡Diso! ¡Así! ¡Qué bonita canción! ¡Cielo! ¡Cielo! ¡Se llama, te recuerdo mi amor! Para los guanzos de la DM Para el monaco famoso Hola, hola, hola Escúchalo Pisa Así Para Desert TV Lo nuevo De lo nuevo Esa va a durar 10 minutos Escúchalo 10 minutos DJ Hola, hola Para los poderosos canarios Sí, señor Pisa Tu recuerdo me cansado No Hace tiempo que extraño tus besos Háganla a bailar mi Betito El papá más poderoso El famoso aquí Hola, hola Pisa Uy, mi cuenso se está consumiendo Pisa 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 Canta la Chito Yuris a por la Lucy Aqueles de la muerte contigo de corazón hoy Dedicas a la idilla Oye el famoso Para la banda de Terlochol con los famosos canarios Te extraño, te quiero Esta noche mis canarios Para el jabalí Nahual Marquitos El mero canario Para que sigan ladrando manitas perros Sonideros Activos TV Grábalo Así Disco ¡Vamos! Para el dedo es el amor de su vida 100% amor famoso Mi amor, mi vida ¡Te amo! De esas Se la voy a dar Pero me tiene que dar un beso frente a las cámaras Ya cálmense Ya cálmense Ahora uno para Dexer TV Así Para el papa Y es algo Bueno, el papa Solo venimos a buscar putazos Diplomazos Solo venimos a buscar Saludos con Jaime Guzmán Y el chingo de confiazos famosazos Y son Así Vaya papaso para Rubén y Mary Llegaron mis niños rumberos La rombamanía, Sayangas El famoso Gasper El amor, amor famoso Te amo Y son Escúchalo Te extraño, te quiero Aún te recuerdo Mi amor Oye famoso niño Ya llegó mi famoso niño poderoso Hoy Llego en la pertería Guadalupana Zapa Brote del Monte Tlaxcala Esta noche me compara y competes El pequeño Marcito famoso Oye Jaime lo que bien se aprende No se olvida Esta noche te damos la bienvenida Llegó tu banda consentida Eres lo más bello camino Llegaron mis aigados Cuantos de la Denver contigo Famoso Te quiero tanto Te caño tanto Palma Ponte y el Bolillo Paloma, el Mickey, Chulis, Tepa y el Rolín El Lumbo Para el Panchi Ruchi El Guadalas, Guanzomeno La Guanzomaneo, Comozos, Chicarquitas San José, Danaro, Montigo Oye Escúchalo La Guanzomaneo, Comozco, 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 Comozco Oye, famosa siempre nuestros cigosos Ya llegaron tus aigados Todos los de las 7 para el Hopi Fly Llego a El Troi La banda de las 7, 7 de Guadalupe, Tlaxco Puro Paposa, La Verda Y toda la... 7, 7, 7, 7, 7 7, 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 8 A huevo Jajajaja 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 Estudienle chamacos Jajajaja Para Morita y nuestra pequeña Paulette De parte de Marquito Vázquez Hola Jajajaja 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 Y ahí llegó la poderosa ferretería guadalumbana El famoso niño competes El mequita coches y el bucho Para el chino migre el hermoso zapao Zapabrote del monte Desas... Nooooooo Escúchalo Para la banda de los cheques total El mesa contigo Me cansa con el bucho Si Oye mamá, salieron las arpas del inge bombe Para Rubén y mi esposa Meri Y yo rumperos Para Sayacasa, César, César, César Chinacate Y bambón J.C. La banda de corazón, muñecos del sabor Oooo Así es, llegan los tosos dorados, y si es, les vamos a echar la patrulla espiritual Desert TV, Sonideros Activos TV, Donny TV, siempre de corazón famoso Un rotazo dorado a la verdad, compadre Primos locos, escúchalo Oye famoso, pelear risas fracasos, pero seguimos juntos, para Gary y su esposo Marina Te amo, patos compa, hoy Te amo, te amo, te amo, y si es, les vamos a echarle de tu cariño, esa es la verdad Así es, llegan los tosos dorados, y si es, les vamos a echar la patrulla espiritual En Descanjoa, famosos, así Primos locos, San Peter, Longa, Brocha, Barri, para el Pepe Cosmo, Tobal Así, ángeles de la muerte, ya vivona, el agua, y si es, escúchalo Agua dulce, agua salada, abrace Llegó la fraternidad, a nosotros su llegada, bajo 116, osito carcachas, el bazooko, Aguita García Contigo, con tu recuerdo, con tu recuerdo, con tu recuerdo Llegó la metamania, Pitufo, y Dios de la calle, visita a Jiménez, el magnífico Rock, 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 Sol Esa noche para magníficos de la cumbia, Charlie, producción de Chester Goku Y dale la reforma, famoso Eres lo más duro que Dios me dio Y suelo que te lo moriré Suéltalo Te extraño tanto Porque no vuelvo Grábale para el famosísimo El famoso Dominic Toretto Ahorita le vamos a dar su chamarra Pero del taca-taca ¡Sómero! ¡Baila la Dominic! Para el bonito Donito y el famoso Peri Su contacto sonidero El impresionante, quien se ha pedido en Tlalcuapa Para Donito y el famoso Pepe El adal de Germancito Fer Huicho, Arce, el Juanito Y los mayordomos 2023 El amor de mi vida La hermosa Lucy ¡Te amo! Ese Chito Yul, ángeles de la muerte Hoy Última gachita ya se va Llega la hermosa Bafoncito Luna Rodríguez Zamora el Mario con famoso ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! Más poderoso Estábamos en la esquina Fomando piuta Vimos a enseñarse de jugar Toda la flota Patón, Lobo, Chacas, Gato, Parca, Cholo El Rafa Estrepo Borrego Y San Vite ¡Escúchalo! Oye, famoso, échate tu huepa Para que sepas que el huepa ¿Dónde se termina contigo? Esa noche de parte del Mufasa ¡Hola! Ya se va Para el hoyo el famoso Montanas Hasta la Colonia Guerrero De Peñaco Tlaxcala ¡Oh! ¡Escúchalo! ¡Sómero! ¡Oye, famoso, para Olga! El y Música Sonidera San Bernardino Contla Contigo ¡Hola! Para José Martínez Ramos ¡Te amo! Esta noche no es Dennis Amor famoso Que se van a casar Allá nos vemos en la boda ¡Vámonos! El más poderoso ¡Y San! José Martínez Ramos ¡Te amo! Atentamente Dennis José Hue Cásate conmigo Mi amor ¡No! 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 Aprovechando que estamos románticos